Marta. Parece una persona muy coqueta. ¿Nos dirías cuántos años tienes? Pues no, porque soy muy coqueta. ¡Ah! ¿Qué te parece? Pero todos. ¿Qué? Tengo todos, todos los años del mundo. Pero estás muy bien, ¿no? Quiero decir que tú eres una mujer, por ejemplo, duermes bien, eres una mujer que tiene apetito, o tienes molestias, ¿qué tal? Pues mira, tengo molestias, no tengo apetito y duermo mal, pero estoy estupenda. Por las afueras no están mal. ¿Una travesura que tú tengas recuerdo de ella? ¿Algo que tú hiciste que dijiste, madre mía? ¿Alguna barbaridad? Pues he debido de hacer muchas barbaridades. Pero una temporada que me dio muy, por estar muy lánguida, recuerdo que me encantaba vendarme, ¿sabes? Sí, sí. Ponerme un brazo en cabestrillo, vendarme, le decía yo a mi madre, mi madre me decía, si te portas bien, porque me encantaba que me vendasen, porque la gente me mimaba, pero ¿qué te has hecho? Pues me he partido el brazo y la gente me quería mucho. Cuando iba a ser herida. Porque aquí, en cuanto tienes algo terrible, la gente te adora. Y entonces yo lo descubrí de niña. Y mi madre decía, pues si te portas bien, el domingo te vendo la cabeza. Y fui buenísima y parecía un buzo, una especie de Lázaro, levántate y anda, con la cabeza vendada. Estuve todo el domingo pasándolo divinamente. Qué bonito eso. Pero creo que también tenías mucho temperamento, ¿verdad? Porque en un momento dado tienes una discusión con tu madre y siendo más pequeño que estos monos que decís, ¿qué hiciste? Con mi padre. Ah, ¿fue con tu padre la discusión? Sí, sí, me fui de casa. Pero ¿qué hiciste? ¿Tu atillo y todo? Sí, un atillo y un peine, porque siempre he ido muy repeinado. Y un peine y no sé qué más. Y me fui, vivíamos entonces en general ahora. No tienes razón, fue con mi madre, porque yo, con quien me quería ir, era con mi padre, que estaba en Chile. Y me fui por la calle de Serrano adelante hacia Chile. O sea, desde Madrid a Chile, con siete años andando por... No, puede que tuviera menos, sí. Pero entonces, claro, como éramos todo el mundo, nos conocíamos en los barrios, ¿no? Me vieron despendolada, despendolada. Muy deprisa, me iba a Chile, sabía que estaba lejos. Y todo el que me regresaron a casa, pero que me regresó la Guardia Civil para asustarme. ¿Te llevó la Guardia Civil? Sí, sí, claro. Porque mi abuelo, mi madre, le decía, a esa niña que va por ahí, asústenla, porque nos da unos disgustos con estos viajes a Chile. ¿Y te asustó ahora o no? Sí, sí, me asusté. ¿Ya no te fuiste más a Chile andando? Nunca más, nunca más. ¿Como Marco? ¿Como Marco? ¿Como Marco? Pero al revés. Qué bonito. Airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda.